Muy buenos días, como decía Carlos, hace dos años se empezó a trabajar el desarrollo y la construcción de la infraestructura para los Juegos Panamericanos y cuando se inició había mucho escepticismo, mucha duda, ¿se llegará a tiempo? Sin embargo ahora hemos recibido una información primero en oficina de todo el avance que tiene la construcción de la infraestructura que nos permite tener la tranquilidad y seguridad que sí, se va a cumplir con los plazos y vamos a tener unos Juegos Panamericanos en el cual vamos a demostrar a todos los países, más de 40 países participantes de toda América, de que aquí en el Perú sí se pueden desarrollar este tipo de competencias. Pero ahora estamos a poco más de cinco meses del inicio, estamos ya en la recta final, entonces ya no tenemos tanto que estar mirando si se terminaron o no los edificios con los departamentos para los deportistas, o el estadio, o el coliseo, o la piscina, porque todo eso está bajo control y se va a concluir. Entonces ahora falta el equipamiento de esos edificios, falta la ropa que van a usar los deportistas, los voluntarios que van a hacer todo un batallón de gente que va a apoyar, que va a ayudar a que salga muy bien y sea exitosa esta experiencia para el Perú. Y por eso qué bien que además el deporte, que es el sentido de estos Juegos Panamericanos, además de aumentar la competencia, de forzarnos para tratar de ganar. Y si ganamos muy bien y si no, hicimos todo nuestro esfuerzo. Y entonces saber de que de los más de seis mil deportistas que van a participar en los Panamericanos, 700 son peruanos y van a llevar precisamente los colores del Perú para defender en todas las disciplinas. Y en ese proceso estamos ahora implementando las edificaciones, los departamentos y por eso es que queremos que esa implementación genere trabajo, genere actividad a las pequeñas y microempresas. Y aquí tenemos ya que hoy día se lanza este proceso en marzo. Estamos definiendo a las empresas que van a ser adjudicadas y tiene que estar dentro del plazo más de un listado de 27 mil equipos, implementos entre camas, camarotes, mesas de noches y todo lo que ustedes pueden ver ahí para que puedan ser puestos a disposición. Y se tiene que hacer con la calidad con que trabajamos los peruanos. Por eso es que aquí trabajamos juntos apoyando a esta necesidad y entonces implementamos de manera adecuada. Si a través del Ministerio de Educación, del IPD, se le da el apoyo adecuado a los deportistas en esta recta final para que pongan su máximo esfuerzo en preparación, yo estoy seguro que va a ser para americanos exitosos porque va a quedar infraestructura para el deporte. Vamos a ganar, yo estoy seguro, muchas medallas en esta competencia, reconociendo el esfuerzo de los deportistas. Pero además en el proceso, también vamos a generar puestos de trabajo y vamos a generar las edificaciones para que después de los peruanos americanos, la juventud tenga donde seguir practicando este deporte. Así que démosle todo el apoyo, preparémonos para que esto sea una fiesta deportiva de todo el Perú y de todas las Américas y tener unos resultados que sean realmente exitosos, como esperamos y como estamos seguros que se van a dar. Muchas gracias.